Quería volver, dice. Era global el bolor. Te acordás cuando jugábamos con él y se iban a jugar los lanes con su primo? Ah, no sé de dónde. Se iba a lanear el peluca. El peluquero la digo, bolor. Pota, ya estaba flasheado que él estuvo en global. Siempre lo dijo, pero yo nunca lo vi. Siempre lo vi suprim. Bueno, suprime águila. Oh, le saqué 22 nomás. Benja, ¿qué haces ahí, boludo? No sé, boludo. Creo que escuché uno acá. Está todo ahí. Este no es el punto 6, eh. Bueno, si, lo estoy viendo es tras ramo. Voy a hacer lo que debía hacer al principio. Bum, mete a todos los brazucas, boludo. Qué onda, brazucas, amigos míos? Sí. ¿Quién es argentino acá? ¿La concha de su madre? Yo siempre meteo a estos brazucas, man, me caen muy mal. ¿Sos racista? No, man, pero son muy tontos, man. Muy petty y muy tontos. No, man. No, man. No. ¿Qué haces con el tiro a ese? Vuelvete porque vas a morir ahí. Sopi a 90, mano. Abre! Ah no, ah no, lo que acabo de ver, no puede ser que campee ahí. Bienvenido al server Brasileron. Bienvenido al server Brasileron. 41 tengo, guardamos otra. Igual, olvidate, si querés sacar chaleco tec. Chaleco tegel, no tengo la mierda de plata, pero bueno. ¿No te gusta la tec? Si, pero bueno, para poner una, aunque con la diga dirá. No, no, no. No, no, no. Ok, rucharon al medio. ¡Ah! ¡No me miras, machín! Ah, ¿cómo me voy a traer este tema? Tareco a tres tucos. Bájale por rápido. Para ver a que tengo una ahí. ¡Dios, qué lago! Se me vuelve, ¿no? ¡Uh, DTT! No sé cómo hice, pero aún ahí de medio le puse una bala sola. ¡Ah! ¡No, no, eh, sí! Ok, compraroné, ¿no? ¡No lo compré! ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo compré! ¡Qué matación! ¡Mate el palacio! Ok. Hay uno en stairs, o sea, en escalera. Y hay otro en jungla. Cabezinha. Sí, cabezinha. Tanto la pega acá, mató a uno. ¿No? Sí, esta es la típica, man, mira. Sí, es que no sé por qué lo había visto y empezó a shutear. Sí, bueno, pero si vos te subís a la caja esa de cosas, se le ve, man. Che, van, ¿por qué yo tengo, viste? A vos te aparece esa... Viste mi rango y al lado, ¿qué tengo? Nada. Eso es con el nivel, lo conseguís con nivel. Subiendo de nivel. Ah, ah. Ah, no. Esto... Esto creo que lo tenés que pagar. No me acuerdo, eh. Hay una que paga, que es para subir más rápido de nivel. Un poco, esto... Era grande. Un poco, remaining rápido. Un poco. Doctor empieza. Arnie, ¿puedes York? ¿Puedes騙arte? Utilmente miedo comienzas. Partió la prueba. cleaningcias quo. Voy a ver, Bobo, voy a ver. No quiero matar a la rena. 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 Es que en realidad no hay 150 de lag con lo que juego. Juego con 170. El netgraf me marca el verdadero. Nice. No quiero matar a la rena. 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 Tienes un AK, bro. Tienes una aquí encima. ¿Qué fue? Yo estoy pensando que estoy jugando con lag, no hay nada que ver. Ivan, ¿cuánto te falta para que subas de rango? Mucho. Tengo que ganar muchos mapas y algunos cargarlos. ¡Cover the bomb! ¡Cover the bomb! ¡Y que fue el ninja! ¡Uhhh! ¡Está ratonera! Rata, ¿viste? ¿Donde es abajo? Sí, sí, sí. Eso es rata. ¿Por qué rata, bol? No sé, man. Hace poco descubrí que se le llama cabecinha. En inglés se llama Tunnel. Undertunnel. También, ¿y usted? Está bien, túnel está bien, boludo. Esto es un túnel. ¿Vale a la armadura? ¿Está armadura? ¡Vamos a la armadura! ¡Vamos a la armadura! ¡Vamos a la armadura! ¡Vamos a la armadura! No, pensé que estabas conmigo, por dios de pescado. Me tiré, boludo, me tiré dos SBA, estaba en todo SBA y los mate. Tan lindo el mapa. Igual en este mundial que hubo desde hace, ¿viste? Supuestamente jugó Argentina contra Canadá, ¿puede ser? No lo sé. Y dice que Argentina le ganó re bien, bueno, dice que lo pilló. No sé. Por Suecia también, pero Suecia nos llevó, digo, no sé si, Suecia nos llevó a HeadRide por esto. Hubo una ventana. Ya no morreu, no hay ligación. Hace un jungle. Ah, está 7, bueno. Siete, 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 siete! Ultralord. Siete. Un CT. Abajo, ahí. Ah... Uno L. Casi fuego, casi fuego. Dale, veo cómo pueden ser que me maten. ¿Qué hay L? 1L ¿Cómo? O sea, ¿por qué hacen eso, men? Pero Azuka, ¿por qué hacen eso? Si le estoy diciendo que hay 1L y me mató, va a arrullar por conector No te quedes mirando una hora, paracita Es que así son ellos, van a estar muy pete Me voy para B Estás medio o B Pusé 1 medio, me mató No puedo crearlo, pero Pusé 1 medio Ok, ruché por el paraconector, acá. Hay uno paracio creo. El de TT ya murió, estoy avisando. ¿Quién tiene un C4, man? Un C4. Escuché una mira, man. Escuché una mira. Bueno, y uno conector. Listo, murió el de Sterns, creo que ese era el que vos escuchaste. No, no, Buda, Buda. Cantale Buda, cantale Buda. Un Jongo. No, no sé las posiciones de ellos, bro. Se las canto ni siquiera. Si, es que yo lo vi por acá, lo escuché. Vení, vení a conmigo, Iván. Voy a rushar para medio. No, salí del palacio. Voy a pasar. Vos subís rápido de rango si jugás con gente de mucho más rango que vos. Oh, me rellaron. ¿Viste? Te dije, man. Me piqueo y se atasó. Fuck, ¿por qué, loco? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sale mirando para acá, loco? ¿Te habrás escuchado, Iván? Sí, seguro. Seguro que sí. Atrás de ellos. Ah, cero, que cosas que no me van a encontrar. Cero, pico. Hubo uno, ocho, uno. Vuelto. Todavía no. Que lo vayan a conectar, tío, ya. Ahí está encantado que... ... la hiệnza es. No, no, no todas las paradas Y ahí está escantado, chabón Bueno, de nada Yo sabía, bueno, no sé, tiene que ir por ahí ¿Cómo pasas para un site? Pues saben que estás por ahí Y el pi... Boludo, o sea Men, el pibe sabe que vos estás por medio Y vas a poder ir por L Y pasas para un site de espalda A ver, boludo Terrible crack, boludo Ok No lo killes, no empieces Un tiro, no A ver si no se va a armar y... Hombre O sea, viene para acá a killearme Jejeje No, 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 no Ya va Yvan ¿Quién? ¿Quién? La próxima mucho me duda ¡Bust! ¡Boost! 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 ¿Por qué? ¿Ve? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Vino todo caminando. Maravito. No sé. Perdiste ese teatro. Dale. 10 segundos. Hazlo. 3 segundos. Oh my God. No. ¿Cómo puedo correr? No entiendo. Hey. Muy tú malo, Pedrox. Muy tú malo. Sí, sí, sí. Muy tú malo. Sí, sí. Iván, venid por rata. Vamos por rata. No, no hace falta saltar. Sí, sí, sí. Ya sé, ya sé. Yo salto porque me mola. Sí. No, no hace falta saltar. No hace falta. No hace falta. No hace falta. ¿Cuál es? No. No, no. El líder de él, me dice, cuento. Ya, buenísimo, Dan. Buenísimo, Dan. Y, Dan, ¿por qué tenés esa medalla con calavera? ¿Qué? ¿Viste esa medalla con calavera? Que tenés ahí dentro. Ah, pensé que eso es lo que me dijiste. ¿No me lo preguntaste hoy? No. ¿Qué es eso? Eso es lo que se paga, lo que te dije hoy. ¿Cómo se paga? Que es para subir más de level. Creo, creo que es eso, no me acuerdo. Qué idea, wey. Te ayudo, te ayudo, espera, espera. Escóndete. No, esa se vea, Iván. ¿Qué? Se vea también. Tendré que estaba escondido, bro, para ayudarte. Está así, te no me van a ir. ¡Ojo! Guarda ahí abajo del palacio, creo. Abajo del palacio. Ahí lo viste, lo viste, lo viste. No, ¿qué te pone? Cache, el burdo está. Está... ...tengo 2A. Hay más un A. ¿Tienes que hay más? ¿Tienes que hay más? ¿Tienes que hay más? ¿Tienes que hay más? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y uno... ¿Puede haber? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Atrás, atrás, atrás. Sí, sí, sí. Pese que era mío. Pero miré el radar y... Increíble. ¿Qué hace este? ¿Qué hace este, man? Este es malísimo, man. ¿Qué hace este...? ¿Qué hace este...? ¡Forest! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oooh! oh que hijo de puta que hijo de puta que es el mal fui para medio me pegue con el AP no me mataron hay dos uno me había tocado el otro cat él 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 arriba tuyo uno si te da uno si te da si boludo ahí salió la hacía vos no porque estoy encantado no uno si te da porque juega así tener uno cabecina como le decimos y otro si te da ah no el último se va para conector alta flash eso me maté dos y mira esto es todo ama todo ama todo ello eiiiii Bedrox jajaja Si, 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 si. Creo que va a ser así, esa, 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 esa. Aja, aja, aja... Que patro. Dale, el ultimo. Listo. Está ahí el ultimo. WTF? Che, ¿cómo es...? Casi todas las armas shutean, parece ¿Cuál es? Dice la UCP Sí, shutean, boludo Obviamente La UCP shutea, men En la madera shutea Ahí, como de escalera de cabecilla para conecta shutea E.B. 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 Ok, dos ratón Rata Pasan para conector Y.B. WTF Man Era obvio, lo vieron pasar para conector Y mira Pasan, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Está haciendo save? Se me cae un piñazo F*** Ramp, rampa Y... Dos ramps, dos ramps Dos ramps, dos ramps Last one Defuse, defuse, clean Defuse, defuse Ok, ok Ok, ok Save, save, save Don't have time Oh, sí Oh, sí You have time No, no, no la ganó Oh, come on No, no la ganó No, no la ganó No, no la ganó Por un segundo, man Sí, yo pensé que no tenía tiempo Bueno, igual yo manqué Pero de cualquier cosa Bueno, ahora vamos a buscar un P90 Me voy a matar todos Noo, dro Er, me alegra No, pierce Que er, voy a rotar Su меня lore Están todos no hay uno. Pasan con el stop. No hay uno. ¿Alguien libre? ¿Alguien? 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 Seguimos co. Tengo una aquí arriba. ¿Alguien? ¿Alguien? Al medio, medio, medio. ¿Cómo dice Iván? El rap. ¿Qué? Viste esa que dice... El quinto escalón te da nitro. Ah... El quinto que no te da nitro, pero acá es lo de Toretto. Ah, eso va a estar antes. No hay nadie a ver. Creo que haría, man. No hay nadie a ver. Está, está, está. Un, un. Un. Tengo un. Fue un palacio. Debes. No, no sé ni dónde me mató. ¡Ahí está! Está lio, vamos. Bien. ¿Conectado? Está lio, desesperado. Sube. Tiene ese, tiene ese. Eh, Iván... Pero es un arma... Ah, voy a hacer una que me enseñe una... Para que nape, me enseñe, imaginate. Es A. Sí, 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 es A. Sí, 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 sí. Pone ahí. Pone ahí. ¿Qué hace ahí, men? ¡Boludo! ¿Por qué todo esto es de A? Mira, te terminan el sitio, boludo. No había que ir mirando el botón, ni padeciendo, nada. ¡Qué asco! Bueno, acá nos dan ran a tiro, prácticamente. Tengo 42. Usted tiene el arma, ¿no? No, es de cobrar. ¡Guay, you buy, green! ¿Por qué comprar? Men, estamos haciendo eco. Acá, ahora compren algo. Y yo saco peor, ¿no? Mira, 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 mira. Tengo al pé, no hay al pé, el al pé. Tengo el tapete, acá. Tengo el tapete. Tengo el tapete acá, creo. Por ahí, puede ir para allá. No ruse, no ruse acá No, 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 camina, camina, camina Hay dos en rampa, eh Bueno, yo no quería ruchar Cabe, tengo también Van a estar ahí Tengo también Jajaja Boludo te juro Pero veía los dos atrás y no disparaba No, no, pasa que me estaban esperando a mí porque hice ruido Y putz, ¿sabes? Que tuve la suerte de salir justo cuando se dieron los tres vueltas Y se dieron los tres vueltas justo si iban caminando así, ya no lo agarré ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Granada de palas Granada de palas ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Detoné! ¡Ya! ¡Ya! ¡Counterterroristas! ¡Vamos! 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 Si más bien creo Voy ganando 13 guías Con esta van a F4 Capaz que subo no sé ¡Vamos! 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 Oh! ¡Uuuh! Uno medio Arriba Top med Esa, esa, esa Ahí medio El ultimo estaba medio. Seguro va para rampa o palacio. Seguro. ¿Dónde estaba? Acá está rampa. Seguro. Seguro. Guarda Ivan, guarda. ¿Verdad? Estamos en el momento. ¿Verdad? 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 Antes le pusiste un pecho. Vamos a empezar ahora mismo. Bueno, termino el mapa, gente. Voy. ¿S Bree? ¿Verdad?